Ya te dije, no te voy a dejar salir Y te estoy grabando A ver si así sigues de chillona No te voy a dejar salir No No te voy a dejar salir No Y no me veas así No Porque no te voy a dejar salir No lo entiendes Ya, duérmete Duérmete, chillona Panchera No te voy a dejar salir Ya Ya, vete a dormir Correle Que no te voy a dejar salir Ah Me das la espalda ¿Por qué me das la espalda, Kiara? ¿Kiara? Te estoy hablando ¿No me vas a contestar? ¿Eh? A ver No te voy a dejar salir Duérmete aquí Jeje, mi perra regañada No te voy a dejar salir No te voy a dejar salir No te voy ajar Tué Gracias por ver el video.